Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy, pero muy bien. Me encuentro en el cono sur, faro de luz, en el mundo. Desde aquí les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante en positivo. Y estamos muy, pero muy contentos porque alcanzamos, logramos llegar a los 3.000 suscriptores. Somos un poquito más, estamos muy, muy agradecidos. Este es un canal, Alianza Humana Orlada, sin fines de lucro, sin monetizar. Dentro de los videos no van a encontrar publicidad porque nuestro interés es difundir, divulgar vida y obra del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Asimismo, también nos permitimos compartir material sobre el despertar de la conciencia, algunos documentales, algunas películas. Estamos muy agradecidos a todos los suscriptores. Y vamos a nombrar algunos de ellos. Estos son los que siempre me acompañan de hace tiempo. La señora Enriqueta Wells, un luminoso abrazo. A Dani Postería, luminoso abrazo. A Dani Ramírez y Walter Ramírez, hermanos de allí, de la ciudad de Ushuaia. Un luminoso abrazo también a Tatiana Rodríguez, de Buenos Aires. A Angélica Iacuzzi, Darío Tamame, también de Lomas de Zamora. A Boneseño, un luminoso abrazo. A Mesías, Alan Mesías, del otro lado de la cordillera, un luminoso abrazo. A Patricia Pla, a Jeremías, luminoso abrazo. A Misterios, no recuerdo ahora, tiene un nombre más largo, pero tú ya sabes quién eres. Luminoso abrazo a Nilda U12, luminoso abrazo. A Aurelia Romero, que estuvo haciendo comentarios, que dice que conoce al hombre de Gris. Mándales saludos, mándeles saludos de parte de Alianza Humana Orlada. Y a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias también. También voy a nombrar algunos. Ana C. A Soleil, Susana Abelson, Matías Silva, Grasé Bels, Aelf, Marcos Álvarez. A Luca Francisco Cruz, un luminoso abrazo. A Ruth, luminoso abrazo. A Dávila, Ruth Dávila, luminoso abrazo. A Andrea Calderón, también luminoso abrazo. Son muchísimos, muchísimas gracias a todos, amigas y amigos. Muy bienvenidos y vamos a repasar psicografías del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, pintor, escritor, poeta, contactado, profesor, un maestro. Nuestra carta de navegación en estos tiempos, muy bienvenidos a todos. En esta primera psicografía muy interesante, que se cumple y se puede volver a cumplir, porque Argentina, la incógnita argentina dice una de las profecías, y en esta nos dice el querido Benjamín. La Argentina, despedazada, partida, en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina, la iglesia hará silencio, la oración vencerá. En esta siguiente psicografía, Argentina mostrará, luego de la prueba, al hombre nuevo, y el nuevo hombre enseñará. Esta psicografía es muy interesante, hora 10, el hombre fatigado, ciego, sin luz, la voy a reiterar, el hombre fatigado, sordo, ciego, sin luz, querrá morir. No morirá porque debe ver lo que no vio. Aquí Benjamín nos advierte sobre la inteligencia artificial, la cibernetización será peste mortal. humana sin cura, su destrucción en el hombre será trastoque, en el mundo desesperado, y ciego de la hora 11. Es hermosa la psicografía, el dibujo, increíble, Benjamín. Y es increíble también los términos que utilizaba el profesor, el maestro, el profeta, en 1972, cibernetización. Más allá de que había, desde 1947, algunas computadoras, pero todavía no había telefonía celular, ni nada de esas cosas. Y este es impresionante, quizás muchos la conocen, y quizás otros recién la puedan descubrir en este video. La máquina inteligente llegará a la quinta dimensión. Definiciones incomprendidas al hombre serán la pauta. Y en un video que tenemos en nuestro canal, decía la querida Gabriela Decal, que le enviamos un gran saludo, muchas fuerzas de luz, que está allí en Córdoba, en el centro del país de la República Argentina. Que las máquinas, por ejemplo, la inteligencia artificial, en unos segundos, quizás puede evolucionar lo que a nosotros nos lleve muchos cientos de años. Ese es el peligro que nos pueda superar rápidamente. Y aquí Benjamín dice que va a llegar a la quinta dimensión. En esta siguiente psicografía, la ciencia mata a la ciencia, la tecnología a la humanidad. En otra de las psicografías, que acá no la tengo a mano, hablaba sobre que la máquina y su alma, se sabrá como que va a llegar a tener almas, porque el alma es donde se acumulan las experiencias. Imagínense, la inteligencia artificial. Esta es muy conocida, muy interesante. Estamos repasando psicografías del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. La hora diestra, el comienzo del fin. La hora once, el fin sin fin. La hora doce, el fin del fin. Hasta el principio. Esta es increíble también, está como, no coloreada, pero sí remarcada. La hora doce, el fin del fin. cambio, en el premio de los siete premios, en el final del final de finales, en el principio del principio, en principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús. Este es increíble, sencilla parece, pero es impresionante la simbología de este dibujo, psicografía, y a el retumbe de los siete truenos, y a el humo de los siete humos, y al grito de los siete gritos, y a el llorar de los siete liantos. Si la careta del mundo cayera, el mundo vería al justo. Esta es increíble y muy profunda, también creo que es muy actual, llegó el aturdimiento del lujo desmedido, el que será frustración de vida, será final. Vamos a ver algunas psicografías, vamos a repasar, del joven en repulsas. El joven en repulsas es violento, porque teme al mundo sin temer a Dios. El que aguarda a solas, negándole en la calle, más llevándole en el pecho, será de Cristo. El ermitaño joven, del norte, que viaja hacia el sur, llegará y dirá, soy porque soy, porque fui y porque seré, soy porque soy amor, y le traigo. Es increíble porque uno tiene tantas ansias de que aparezca el hombre gris, que a veces uno piensa, será Messi, porque justo está en el norte, Norteamérica. Y según este hombre, Edgardo Marranti, dice que el cuadro que él dibujó, que se llama Mendolar, está en las iniciales del hombre gris, y justo leo en él, Messi, están las dos letras, pero bueno, es joven, quizás no sé si cree en los ovnis o no, pero bueno, es muy conocido a nivel mundial, es conocido en el ambiente, vamos a decir así, en la profecía, dice que es desconocido en el ambiente el hombre gris, que no es político, por eso a todos aquellos, yo los respeto muchísimo a todos los que comentan de que es fulano o mengano. Y yo realmente espero que no sea ninguno de esos, porque son políticos, y la política está muy oscurecida, estamos en un momento de oscuridad todavía, recién entrando en una penumbra. Todas son percepciones mías, muy personales, cada uno puede pensar lo que quiera, y es muy válido también, en esta siguiente psicografía dice, el joven en repulsas que se dice libre jamás lo será, porque desconoce sacrificio verdad. Algunos lo vinculan como que este joven en repulsas no trabajó porque no conoce sacrificio verdad, pero eso pertenece a la cultura del pasado, en donde se ponen ideales y los ideales dividen, así que yo creo que este joven en repulsas conoce bien lo que es el sacrificio. Y para despedirme, esta increíble psicografía que me encanta, el joven en repulsas es un ser en desarraigo, que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. Muchísimas gracias a todos nuevamente, amigas y amigos, espero que se encuentren todos muy, pero muy bien, que sigan bien, cuídense. Luminoso abrazo para todos y me despido mostrando este mapita, este mapa de la República Argentina con los puntos de luz, las columnas de luz, para una supuesta evacuación, según nanis luminarias. Está el video en nuestro canal, búsquenlo. Muchísimas gracias a todos, a seguir adelante en positivo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.